Ahora lloras y me imploras, pero es tarde, ya no pienso, no me acuerdo o mejor no quiero acordarme, tú te fuiste, decidiste, prometiste olvidarme, no has podido, es más fuerte lo vivido y ahora vuelves implorando, ya lo veo, estás llorando, pero yo ya estoy curado, mis heridas han sanado, ya no te quiero a mi lado, ya no te quiero a mi lado. Y ahora vuelves implorando, ya lo veo, estás llorando, pero yo ya estoy curado, mis heridas han sanado, ya no te quiero a mi lado, ya no te quiero a mi lado. A mi lado, ya no te quiero a mi lado, 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 a mi lado. Gracias por ver el video.